Nacido en Dublín el 27 de enero de 1951, Brian Michael Downey y Philip Linot reunió por primera vez en la escuela. Aunque Brian era dos años menor que Phil, comenzaron una amistad que duraría hasta la muerte de Phil en 1986. Crecieron en Crumlin, un pueblo cerca de Dublín, primeras influencias musicales de Brian vinieron de su padre, que tocaba en una banda de gaitas local y amaba el jazz, y junto con 60 héroes de la banda Los Kings, Los Beatles y Los Rolling Stones, establecidos Brian en su viaje musical que aún continúa. Brian comenzó su carrera con una serie de bandas locales, incluyendo Delice y Beatzimod con habitantes de Cueva. Una de las primeras bandas de Brian jugó con Phil en la voz principal, fue Las Águilas Negras. Después de que el grupo se separó, se fueron por caminos separados con Brian a unirse a su hogar Shack. A volver con Phil en 1969 formaron el orfanato con el guitarrista Joe Stanton y Pat Kiley en el bajo. Este periodo ayudó a cimentar su relación de trabajo y estableció el tipo de banda que en última instancia querían crear. Brian en la batería. Poco después, se reunieron con el guitarrista Eric Bell y teclista Eric Whitson, y así nació la primera encarnación de Tim Litchie. Junto con Phil, Brian es el único otro miembro original a permanecer con Tim Litchie desde el principio hasta el final. A lo largo de su carrera ha habido muchos puntos culminantes, incluyendo numerosos éxitos del mapa y legendarias actuaciones en directo como su tour de force solo de batería en la canción Shalala durante de 1978 Libyan Dangerous Tour. Brian aún vive en Dublín y desde Tim Litchie ha formado varias bandas diferentes, tocando el blues.